El excarcelado político Juan Bautista Guevara se solidarizó con los dueños y colaboradores de Canal 12 ante embargo y reconoció el trabajo que realiza dicho medio de comunicación. Han trabajado arduamente y siguen trabajando a pesar de tanta persecución, a pesar de tanto asedio, a pesar del embargo que le está inventando a este medio de comunicación independiente y que ha estado siempre al lado de este pueblo sufrido, ha estado al lado de la gente que sufre los embates de persecución, de asedio, al lado de los presos políticos, al lado de los hermanos que están en las mazmorras, al lado de los asesinados, de los exiliados y en fin de toda esta nación que tiene ansias de libertad y es un sentir de mucho pesar, de mucho sufrimiento, de mucho lamento saber de que quiere cerrar, quiere apropiarse, quiere subastar este medio de comunicación independiente. Guevara agregó que Canal 12 es la voz del pueblo. Esto significa callar las voces de la oposición, significa tener sometido más a este pueblo a una sola dirección. No le gusta que le digan la verdad a como es y realmente el Canal 12 es la voz del pueblo, es un medio de comunicación que siempre ha estado al lado de todo este acontecer, no solo desde el 18 de abril sino desde antes y después y hasta ahora lo sigue haciendo con firmeza porque ellos saben de que esto es injusto, es injusto y que tienen que salir adelante, la luz, la justicia tiene que salir adelante, tiene que salir triunfante este medio de comunicación porque todo el pueblo de Nicaragua, los escarcelados y en fin, todos nos necesitamos para seguir difundiendo libertad, para seguir gritando a voz fuerte que necesitamos ser libres. Noticias 12, Darlene Tellez.